Gracias. 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 Bueno, en primer lugar, la convocatoria es la convocatoria de la Comunidad de Madrid para actividades comunes entre grupos de investigación en tecnologías, es la de 2018. Sobre esta convocatoria me gustaría decir que se han financiado 41 programas, 8 de ellos en el área de informática. Hay una presencia muy importante de la Complutense en estos programas. He marcado en verde, podéis ver los programas en los que participa algún grupo de la Facultad de Informática. En amarillo está marcado un programa en el que participan grupos de la Complutense, aunque en este caso no son de la Facultad de Informática, son de Matemáticas y Físicas, y aunque es de Quantum Computing, pero es un enfoque más teórico. O sea que fijaros que de 8 programas aceptados, la Facultad tiene presencia en 5, lo cual creo que es bastante importante. Pero además de tener una presencia en el área de informática, no solo eso, sino que a nivel de la Complutense también tenemos una presencia muy importante. Fijaros, estos son los 7 programas de todas las áreas que se aceptaron en la convocatoria de 2018 y dos de ellos están asociados con gente del instituto. El segundo programa, el investigador principal es Paco Tirado, que creo que no es miembro del instituto, pero hay gente de su grupo que sí que es. Así que de 7 programas que recibe la Complutense, 2 están coordinados por el instituto, así que creo que es una forma de posicionarnos, tanto a nivel de instituto, a nivel de la Comunidad de Madrid, tenemos una presencia importante en todos los programas, como a nivel de la Complutense tenemos una presencia importante en los programas que dirigimos, que coordinamos. La convocatoria realmente es bastante competitiva. No tengo datos porque no publicaron los programas no aceptados en 2018, pero sí lo hicieron en la 2013, para hacernos una idea. En el área que antes era un área un poquito más amplia, que incluía la parte de tecnología, las comunicaciones y servicios de alto valor añadido, se financiaron 14 programas, 10 eran de nuestra área y 36 no se financiaron, así que estamos hablando de que en aquel caso hubo un 28% de aceptación, que es bastante competitivo, teniendo en cuenta que los programas son de alta calidad y que la gente cuando se presenta a esta convocatoria lo hace muy bien. Incluso en el área nuestro las cosas se han complicado más porque hemos pasado a tener 10 programas en 2013 a solo 8 en 2018. O sea que realmente el hecho de que los grupos del instituto participen tan activamente y estén tan involucrados aquí, yo creo que nos puede dar una... Es un símbolo de que realmente estamos haciendo las cosas bien y somos representativos, al menos a nivel de la Comunidad de Madrid. Ya volviendo al programa concreto ForteCM, que es el que voy a realizar esta presentación, representa la continuación natural de un programa que se financió en la convocatoria anterior, en la que os he comentado los datos, de 2013 y que está implementado por los mismos grupos de investigación. Bueno, voy a describir brevemente los grupos que formamos parte de este programa. Bueno, en primer lugar, un grupo de la Universidad Complutense, que es el que yo dirijo, el que coordino el programa, el Design and Testing of Reliable Systems, que tenemos como líneas de investigación principales en el ámbito de este programa, pues tratamos lo que hemos estado haciendo durante muchos años, utilizar métodos formales en el ámbito del testing, para trabajar tanto con comportamientos funcionales como no funcionales. En particular, siempre hemos tenido una línea de trabajo enfocada a estudiar el comportamiento temporal y paralelístico de los sistemas que analizamos y también, como parte destacada, incluso dentro del programa ForteCM, desarrollar, aplicar estas técnicas al análisis formal de sistemas cloud. El segundo de los grupos que conforma el programa es un grupo de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyas líneas de investigación giran alrededor de Model Driven Engineering y, pues, las líneas más específicas en las que se trabaja en el marco del programa, pues es modelado y metamodelado, trabaja con DSLs y aplicamos estos desarrollos anteriores a ámbitos tan distintos como redes sociales, como chatbots y, en particular, en colaboración con el grupo anterior en temas de cloud. El tercer grupo también es un grupo de la Complutense, que la coordinadora es Elvira Albert. Las tres principales líneas de investigación dentro del marco del programa, pues, están en primer lugar en el análisis estático, que es la línea principal que tienen en el grupo. Dentro de este programa se incluye el análisis de smart contracts dentro de blockchain y, finalmente, una línea en la que se aplica model checking a sistemas de actores. El último grupo que conforma el programa es el grupo Kivele, de la Universidad de Río Juan Carlos y, mientras que los otros tres grupos tienen una parte más teórica, de hecho, los dos grupos de la Complutense seguramente son los más teóricos, el grupo de la Autónoma aplica modelado a un nivel un poquito más práctico, diríamos, este grupo es de eminentemente práctico y su línea de investigación actual, sobre todo, se centra en la ingeniería de servicios. Están muy involucrados en temas relacionados con servicios. También vienen de la parte de modelado, por ahí hay interacciones con el grupo de la Autónoma y trabajan en temas de gestión de la información, que nos viene muy útil, nos viene muy bien para poder aplicar los desarrollos teóricos que tenemos. Bueno, además de estos grupos, en la red contamos con investigadores asociados, tenemos 20 investigadores de 13 países distintos y 4 de ellos conforman el comité científico asesor que tenemos en el programa para analizar, para evaluar cómo está funcionando el programa. Bueno, paso ya a la última parte de la presentación del grupo, en la que voy a describir brevemente las distintas líneas de investigación en las que trabajamos. Bueno, la primera línea tiene que ver con el modelado, en la que tratamos aspectos sintácticos, aspectos semánticos y teniendo esta base, la idea es trabajar para generar DSLs que se puedan utilizar en verificación y validación y finalmente aplicarlo a generar automáticamente modelos. La segunda de las líneas trata de técnicas de validación y verificación de programas. En concreto, trabajamos en temas como el análisis de programas por habilistas, estamos empezando a trabajar en aprendizaje automático y líneas que teníamos que venían de trabajos anteriores, de aplicar análisis estático para terminación y coste, model checking, como ya he comentado, y finalmente una línea en la que colaboramos varios grupos, que es la de testing de programas distribuidos y concurrentes. La tercera de las grandes líneas de investigación en las que consideramos en el programa tiene que ver con modelado de validación de infraestructuras cloud, desarrollamos formalismos para poder representar adecuadamente los sistemas cloud y luego aplicamos técnicas que nos permitan determinar si esos modelos son adecuados o no son adecuados, tanto a nivel de funcionamiento como a nivel de otras propiedades no funcionales, como puede ser, por ejemplo, el consumo de energía. La cuarta de las líneas de las que compone nuestro programa ForteCM, pues está centrada en los smart contracts, en concreto, en el análisis de los mismos a través de validación, técnicas de validación de smart contracts. De nuevo aquí, varios grupos vuelven a confluir porque se trabaja tanto a nivel teórico como a nivel más práctico, a nivel de aplicación y en particular hay una parte de modelado en la que confluyen varios de los grupos que conforman el programa. La quinta de las líneas de trabajo consiste en aplicar los desarrollos realizados en otras de las líneas a la salud. Tenemos tres grandes áreas de trabajo. El ritmo cardíaco, que lo que hacemos es esencialmente intentar determinar si está produciendo una cierta patología, en este caso concreto una arritmia, a partir de los datos de pulso. Estamos empezando a trabajar en celiaquía, que consiste en determinar si a partir de los datos de los que disponemos de un paciente se puede afirmar que es celíaco. Y otra línea que tenemos es calidad del aire, en la que existen protocolos para determinar si el aire es saludable o no, teniendo en cuenta la inflación de la que se dispone. Entonces, la implementación de esos protocolos, que tiene una cierta componente FASI también, porque no es todo tan estricto, pues lo estamos utilizando en este programa. Una línea, la sexta línea, consiste en la aplicación también de las metodologías y técnicas desarrolladas en otras líneas del programa a chatbots. Estamos trabajando con intentar especificar el comportamiento de chatbots mediante ingeniería inversa. Si estamos haciendo análisis estático para ver si podemos determinar propiedades. Y luego estamos haciendo técnicas para generar en múltiple plataformas y hacer crowdtesting con distintos chatbots. Y la última de las líneas que tenemos, que está orientada a servicios, en ella la idea es intentar aplicar nuestro trabajo anterior, en particular el del grupo Kivele, a servicios actuales y ver cómo podemos analizarlos, definirlos, analizarlos de manera adecuada. Bueno, estas son todas nuestras líneas, a grandes rasgos, no he entrado en detalles, pero por supuesto si tenéis alguna pregunta intentaré responderla. Me gustaría terminar esta presentación con algunos resultados que hemos obtenido en el proyecto, resultados cuantitativos. En los primeros 18 meses del proyecto, del programa ForteCM, hemos obtenido un total de 67 publicaciones entre los 4 grupos. 17 están clasificadas Q1, 3 Q2, 5 son clase 1 y 4 son clase 2. Se han defendido 5 tesis, obviamente no se han completado 5 tesis en el marco del programa, puesto que en 18 meses no se hace una tesis, pero venían ya de, en particular, del programa anterior. Y me gustaría destacar que hay 5 de estas tesis, 2 han sido codirigidas por miembros de distintos grupos. Es decir, hay una colaboración entre los distintos grupos interesante e importante para que el programa tenga éxito. Hemos contratado hasta el momento 5 investigadores, hasta el momento quiero decir, en los primeros 18 meses, luego se han hecho más contrataciones, pero tomo los datos para que sea todo uniforme. Y en el ámbito de estos 18 meses se han desarrollado, se han desarrollado o completamente o se han extendido de forma notable, 17 herramientas que utilizan los distintos grupos para apoyar sus tareas de investigación. Muchas gracias por la atención.